Me dice, dada la división es exacta, significa que nuestro residuo, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 0, ¿no? Ya pues, ¿qué podemos aplicar acá? Porque recuerda que me piden m más p, entonces aplicamos el teorema del resto, el teorema del resto que me dice que nuestro divisor es igual a 0. Significa que s, x a la cuarta menos 1, es igual a 1, perdón, es igual a 0, ¿no? Acá lo que hacemos es que el 1 es lo mismo decir 1 al cuadrado, por eso trabajamos diferencias de cuadrados, x al cuadrado más 1, y acá sería x al cuadrado menos 1. Significa que acá nuevamente el 1 está elevado al cuadrado, recuerda que cuando es 1 tú lo puedes elevar al cuadrado, al cubo, la quinta, la sexta, lo que tú quieras, pero estratégicamente al cuadrado. Y nuevamente por ahí trabajamos en este caso, por x más 1, por x menos 1, es igual a 0, ¿listo? Ahora, como ya sé que estos son los factores que obviamente me determinan este divisor, recuerda lo siguiente, cada uno de estos factores es igual a 0, pero ojo, no es que en este caso vas a trabajar con los 3, porque a veces solamente uno de estos 3 te daría la clave. Por ejemplo, con esta expresión no podemos hacer nada, pero no hay de qué manera poder reemplazarlo, pero si acabe, en este caso podemos despejar y decir que x vale menos 1 y que el otro vale 1, ¿listo? Ahí está. Es por eso que cuando nosotros reemplazamos el menos 1 en la parte de arriba, significa que me sale mi residuo, pero recuerda que mi residuo viene a ser ¿cuánto? 0, entonces estamos tratando de trabajar con x, que vale ¿cuánto? Menos 1. ¿Cuánto es menos 1 a la octava? 1 positivo por m, m, más menos 1 a la séptima, menos 1, por n, menos n, ¿no? Ahí está, menos n. Menos 1 elevado a la sexta viene a ser 1 positivo por p, viene a ser más p. 2 por menos 1, menos 2, menos 9 sería menos 11, ¿listo? 1, lo paso al otro lado, me queda 11 por acá, me quedaría m, menos n, más p. Ahora cuando x vale 1, entonces mi residuo cuando vale 1 sigue siendo 0, porque nuevamente vemos de que es independientemente de la variable, o sea que cualquier valor que tenga x siempre voy a tener un residuo 0. Obviamente, obviamente no es que cualquier valor de x, simplemente el x que estamos trabajando acá. Ahora, como les decía, ¿no? Entonces si tu x vale 1, sería 1 a la octava es 1 por m, m. 1 a la séptima es 1 por n, n. 1 a la sexta viene a ser 1 por p, viene a ser p. 2 por 1 viene a ser 2, menos 9 viene a ser menos 7, o sea que me quedaría 7 positivo, m más n más p. Ya pues estos dos van a tener que sumar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? 11 más 7 es 9, m más m viene a ser 2m, menos n más n viene a ser 0, y p más p viene a ser 2p. ¿Listo? Perdón, este es 18, ¿no? Perdón, 18. Listo. Ya le estaba sacando la mitad ya. Mitad de cada uno de ellos sería 9, sería m más p, ¿no? Ahí está. Y es justamente lo que me están pidiendo. Por eso...